¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, que tengas bonito día. Voy a actualizar gente, por cierto si no me conoces soy pinceladas, voy a actualizar ya en el comentado fijado te voy a dejar el enlace de la lista de ganadores, me faltó colocar los que ganaron las cinco armas de titán la semana pasada, van a estar allí para que consulten y le voy a dejar un enlace a un vídeo corto de este mismo titán para que se lo vacilen allí. Fíjense, hice un vídeo con estas armas pero te voy a dar la recomendación, las metalletas funcionan mejor actualmente que estas armas. ¿De qué va este vídeo? Ojito con esto, antes que dejen su comentario, este vídeo está enfocado en un tipo de defensa y en hacer mucho daño sanando. Ese es el objetivo, si tienes una escopeta y te gusta hacer demasiado daño de cerca, no funcionan estos consejos. ¿Cómo estoy utilizando el nodens actualmente? Estos módulos están funcionando muy bien con todos los cambios que le hicieron al nodens, funciona muy bien, te da 1500 más o menos de sanación por cada segundo, serían tres más o menos unos 4500 y más o menos. Le coloqué un carnívoro reactor que te da 40% más de daño solo a titanes y el vídeo lo hice con estas armas simplemente como entretenimiento y para que ustedes vean que no deben de cometer las equivocaciones que estoy viendo que están haciendo los que usan a Artur o los que usan a Omin y el Minos también de vez en cuando. Ok, vamos a ver el gameplay, gente. Por cierto, si tienes Plated Armor Kit funciona igual todos los consejos que te voy a dar. Ok. Fíjense. En el vídeo corto que dura menos de un minuto, hice el... si no lo han visto más o menos se lo voy a explicar, sí. Estaba el nodens en un mapa así en una parte alta y llegó un Arthur, se subió a una parte alta y yo comencé a dispararle con estas Vortex y él se bajó e intentó matarme porque tenía escopetas y funciona de cerca. Hubo gente que dijo que eso no contaba porque yo tenía ventaja, no sé qué. Bueno, yo esa parte la entiendo, te les voy a dar mi opinión, porque también me dijeron, no, es que mejor pruébalos frente a frente. Ok, gente, ¿qué gano yo probando al Titán Arthur con escopetas frente al Titán? No es con las Vortex. Lo único que voy a ganar es que ustedes vean que las escopetas siguen siendo muy fuertes y efectivas y que las Vortex no hacen un daño sostenido muy bueno. Ahora... fuerte o ser útil. Son dos cosas totalmente distintas. Son dos escenarios totalmente distintos. ¿Qué pasó? Cuando el Arthur estaba maxiado, es muy fuerte con escopetas, pero lamentándolo mucho, en el en el gameplay, en el día a día, en las batallas están los edificios, están los desniveles de los mapas y todo eso influye, gente. Es decir, muy pocas veces te va a aparecer uno es al frente y para que tú puedas matarlo con tu Arthur con escopetas. Eso solamente sucede en los videos de prueba. En la realidad tienes que saber cómo adaptarte al mapa y a lo que está sucediendo, porque también puede ser que te ataque algún enemigo por otro lado. En eso es que me enfoco yo en mostrarles que él no es enfocado en defensa, sigue siendo muy útil, vas a obtener buenos resultados, vas a hacer bastante daño y vas a hacer bastante platica AG, que es muy pero muy importante actualmente en este juego. Así que bueno, les quiero dejar eso claro para evitar cualquier tipo, tú sabes, de confusión. Y ojito, las metalletas funcionan mejor que estas Vortex. Simplemente hago las Vortex, vuelvo y se los digo, para que los que utilizan a Arthur, los que utilizan a Omin, más que todo esos, no se sigan confiando. Porque si tienes mucha confianza, puede ser que te sorprenda. Ok, acá tengo el Hellburner, también hice un corto con el Hellburner, hay gente bastante llamativo. Si lo quieren ver, chequéense el canal. Ok, vamos a hablar de lo que le quitaron al Hellburner. El Hellburner le quitaron la velocidad y quedó en 43 y le quitaron 36% de puntos de defensa. Que es bastante, 36% es bastante. Es casi que bueno, un poquito más de la tercera parte, ¿sí? Ok. ¿Cómo utilizar al Hellburner como defensa para que te siga funcionando bastante bien? El Hellburner tiene un bufeo, es que los enlaces, ahora cuando haces un enlace, tienes más puntos de defensa. Es decir, vas a ser más resistente cuando tienes activos los puntos, ¿sí? Los enlaces. Ahora, ¿cómo debes de utilizar eso? Yo antes le daba soporte a todo el mundo y me quedaba a veces sin ningún puntico o ningún enlace disponible. Ahora te doy el siguiente consejo. Siempre tienes que tener al menos uno disponible. Uno disponible. Por si un Hawk sale y te lanza un Kamehameha, tú aplicas ese enlace y en ese momento vas a tener bastante, bastante resistencia, ¿sí? Un poquito más, creo que es 20% cuando activas cada enlace. Entonces, eso es vital, saberlo utilizar en este nuevo balance que le hicieron al Nodens para que no te lo maten tan fácil. ¿Qué me pasó muchas veces? Al principio, seguí utilizando al Nodens como yo venía, hacía enlaces con todo el mundo y de repente me quedé sin enlace. Estaba esperando que se recargue otro enlace y me atacaban en esos segundos y me mataban porque es muy fácil matar al Nodens con un Hawk. Entonces, consejo, dejar siempre un enlace disponible. Fíjense que acá yo trataba de dejar uno o dos y le hacía enlace solo a los que iban hacia adelante. Segundo consejo, la supresión. La supresión yo también la utilizaba bastante en contra de todo el mundo. Actualmente, si tienes algún enemigo y no tienes edificios, como en este caso yo tengo edificios, pero si no tienes edificios y tienes enemigos acercándose por los bordes, ¿sí? Por los flancos, te recomiendo dejar esa habilidad de supresión solamente para tu uso. ¿Qué hay que decir? Si sale un Hawk y te lanza un Kamehameha, lo suprimes. Si viene un Titan cerca y te queda emboscar por la espalda, lo suprimes, ¿sí? De esa forma vas a utilizar la supresión. Es casi que exclusivamente para ti, ¿sí? Acá yo lo utilizo bastante porque estoy detrás de unos edificios y mis amigos están hacia adelante y yo le estoy dando soporte, ¿sí? También la puedes utilizar de esta forma si el mapa te ayuda. Ojito con eso. Las Vortex esta. Voy a hacer una pausa del Nodens y le voy a decir un consejo a todos los que tienen Artur, déjense de utilizar el Artur así. Ya el Artur no es como era antes, gente. Ya no te puedes ir hacia adelante. O sea, tienes muchísimo escudo, sí, las cosas como son, pero con estas Vortex tu escudo vale caca, no vale, no importa porque van por encima. Así que bueno, de verdad, no sé si es que a veces me quieren matar. Yo en este video sentí que todos venían porque me querían matar, pero no sé si es eso o es que son malos pilotos. Muy confiados con el Artur que creo que es lo que está pasando. El Artur estaba muy chetado con las escopetas y la gente piensa que sigue siendo igual y lamentándolo mucho. Fíjense, este Artur está súper fuerte. Eran aquí tres Nodens y no podíamos matarlo, ¿sí? Porque también le está dando soporte a otros Nodens. Pero bueno, él se confió bastante. Yo no fuese lanzado mi Artur al medio porque no terminó matando a ningún Nodens. Y es algo triste y lamentable. Fíjense, me cayó un kit por la espalda. ¡Puf! Supresión. No había utilizado esa habilidad porque vi que venía alguien por atrás y estaba esperando que saliera para meterle la supresión y yo esconderme un poco y lanzarle las Vortex. Bueno, gente, de esta forma te va a servir el Nodens como soporte. Esto que te estoy contando no te va a servir con las escopetas. Con las escopetas de verdad que tienes que hacer otras cositas para que te funcione y otros módulos para que te funcione el Nodens. Porque bueno, las escopetas tienes que ir hacia adelante y de verdad que bueno, es necesario utilizar otra estrategia. Pero si eres de Liga Expertos y abajo, este video te va a servir muchísimo porque va a estar enfocado en un proyecto positivo. Ya el Nodens fue balanceado. Esperemos que no sea balanceado más y de esta forma te sirve. Si tienes Self-Fix Unit, le puedes colocar uno, le puedes colocar tres. Si tienes Plated Armor Kit, le puedes colocar Plated Armor Kit. Puedes mezclar, puedes mezclar. La cuestión es que lo vas a utilizar como soporte. Siempre manteniendo atrás la distancia, dando soporte, teniendo un enlace disponible, siempre disponible y teniendo la habilidad de supresión a tu favor. Siempre a tu favor, utilizarla cuando te van a atacar a ti. Sí, ojito. Si es como este gameplay, que lo puedes utilizar porque está detrás en los edificios, obviamente que lo utilices, ¿sí? Y fíjense, este kit estaba fuerte. El problema de este video y que se los quise mostrar fue porque los titanes de mis aliados no estaban fuertes. Estaba luchando contra un dúo con titanes maximizados. Y bueno, mis aliados no tenían titanes maximizados realmente. Pero bueno, jugamos muy bien porque habían demasiados Nodens y nos dimos bastante soporte todo. Ahora, ¿cuánto daño calculan que hice con este Nodens? ¿Cuánto daño calculan? He allí la parte interesante de todo esto, ¿sí? Obviamente que esto no te va a servir para FFFA ni nada de eso porque el Nodens no sirve para eso, para que tú lo tengas allí en mente. Y ya no es lo mismo con las escopetas. Fíjense todo el daño que hice. Pero fíjense que el otro que tenía Nodens del equipo enemigo hizo demasiado daño. Y el otro que hizo, que tenía el Arthur, también hizo bastante daño. La gran diferencia es que yo solo utilicé al Hellburner y luego el Nodens. Esa es la gran diferencia. Bueno, gente, me dejan sus opiniones abajo. No se te olvide de darle like al video si te gusta, suscribirte al canal y visitar los enlaces que te dejo en el comentario fijado para que chequees los ganadores de todos los últimos concursos y chequees el corto utilizando al mismo Nodens contra un Arthur, casi que de tú a tú. Bye, bye.